muy buenos días muy buenas tardes son muy buenas noches mi gente espero que se encuentren bien allá donde nos acompañen donde vean este vídeo pues ahora los traeré aquí a este templo donde nuestro padre jesús fue traído aunque ya no alcancé a llegar en la procesión pero le seguimos sus huellas así es de que ahorita continuamos con el vídeo para que no te lo pierdas ya que aquí fue dejado a nuestro padre jesús lo trajeron de el templo de san jose moscati el cual ustedes ya vieron el vídeo anterior y ahorita vamos a ver a qué templo fue que lo trajeron y pues ya nos encontramos a toda la gente que lo acompañó lamentablemente pues yo no alcancé a ir por él y traerlo por pues por mi trabajo me dar pero pues les enseño en qué templo lo dejar miren aquí está este es el templo dice bienvenido nuestro padre jesús a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien a ver me retiro para que lo contemplen bien Señor, ten piedad de nosotros. 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 Muy bien, bueno, ya vimos un poquito el interior del templo de la... Miren su cúpula. ¿Qué les parece el templo? Su cúpula muy bonita de aquí, de la purísima... Aquí frente, la escuela de inglés, el Prolex. Justo en la calle Miguel de Andoguerra, esquina con Allende. Está este muy bonito templo. Bueno, ahorita que termine la misa, nos meteremos para conocer más a detalle el templo. Ahorita que termine la Eucaristía. 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 Muy bien. Continuamos. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Ahorita que termine la Eucaristía. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Él. Y el Reino Padre Evangelió. Viva Cristo Rey. Ahorita que termine la Eucaristía. Viva Cristo Rey. Viva Santo, Gemma. Gracias. 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 Muy bien, bueno. Ya dejamos a nuestro Padre Jesús Ahí en el Templo de la Purísima Y vamos caminando Sobre la calle Leandro Guerra Para el día de mañana Nuestro Padre Jesús Deja este Templo de la Purísima Y se viene aquí a la parroquia Vean, estamos en la primera manzana No pierdan de vista la calle Para que vean que distancia tiene Un templo de otro Estamos en pleno centro de Lagos de Moreno Es viernes Ustedes chequen el tráfico que hay a esta hora Aquí en Lagos Vean Bueno, pasamos esta manzana Cruzamos Cinco de Mayo Y seguimos Aquí por la Leandro Guerra Ya llevamos una Una manzanita Para que vean la distancia De un templo a otro Ay, disculpen las prisas que traigo Pero no quiero que el video se haga Se haga muy largo Miren que bonita finca ¿Ya la vieron? Después haremos un videito sobre esta calle Descubriendo Las casonas Miren La arquitectura de las casonas Pero ahorita estamos con el tema De nuestro Padre Jesús Bueno Terminamos Ya es La segunda cuadra Esta es la calle Francisco y Madero Y seguimos sobre la misma Leandro Guerra Y miren Tres cuadritas Y chequen a donde llegamos Para los que no son de Lagos de Moreno Para que vean pues la distancia Que hace el recorrido nuestro Padre Jesús Para el día de mañana O al no ser pues que se lo lleven por varias calles Para hacer un poquito más de tiempo Porque vean Llegamos A la parroquia Sí Aquí está la parroquia Y aquí es donde para el día de mañana Traen a nuestro Padre Jesús Porque El domingo Ya es la tradicional Subida Por lo que pues claro Esos videos los tendrás aquí En este tu canal Ya sabes Comparte Coméntalo Suscríbete Ayúdenme a llegar a los Mil suscriptores Falta poquito Coméntelo Me gusta mucho leer sus comentarios Sí Y pues bueno Pues este es el centro de Lagos Y yo me voy a despedir Aquí en la esquina del Jardín Principal Vean el tráfico Para que vean que en donde quiera hay tráfico Lo bueno es que yo dejé mi carro a cuatro cuadras de aquí Pero vean Todo aquello Los carros van muy lentos Porque no pueden avanzar Bueno pues yo me despido aquí Nos estaremos viendo para mañana En el próximo video Del traslado de nuestro Padre Jesús Aquí A la parroquia Mira Ok Muy bien Bueno pues Hasta la vista Chao chao La parroquia Y Suponga